¿Por qué juzgamos a la gente por su físico y no pensamos verla con los ojos del corazón? Hallaremos un horizonte diferente y nos sentiremos mejor. Ver el interior es más fácil y seremos la semilla del bien. El de querer a los demás por su forma de ser, lo exterior se amarillita y el interior no. Que lea a los demás respetando y sintiéndonos en paz. No juzgamos sin saber qué es malo hasta pensar. Eso sin saber el daño que se le hace a los demás. La belleza interior brilla y eso es lo que hay que pensar y meditar. La belleza interior brilla y eso es lo que hay que pensar. La belleza interior brilla y eso es lo que hay que pensar. La belleza interior brilla y eso es lo que hay que pensar.